En Colombia, un policía secuestrado intenta escapar de un campamento guerrillero de las FARC. Empezó a crecer la información de que había un rehén que había logrado burlar a los verdugos que lo tenían secuestrado. Todo está en su contra, pero él cree estar listo para enfrentar las consecuencias. Sé que si me quedo, muero. Y sé que si intento la jugada, también voy a morir. Entonces tendré la satisfacción de haber muerto en libertad. ¿Qué, camarada? ¿Bañado? Oh, ya estoy que me voy a dormir. Mi nombre es John Pram Pinchado Blanco. Tengo 34 años. Soy policía. Sentinela, quiero ir al baño. Permanecí durante ocho años y me he ido secuestrado por el grupo terrorista de las FARC. Es este día cuando he decidido jugarme. Ya no serían advertidos. Que quien intentara nuevamente una fuga, le iban a disparar. De los dos mil secuestrados en poder de las FARC, solo uno ha logrado escapar con vida de un campamento guerrillero. Después de que logró burlar los guardias que se encuentran a la orilla del río, vi la siguiente dificultad. Era la más grande. Era el no saber nadar. Meterme en un río sin saber nadar. Para lo cual ya había tomado precauciones. Tener algo que me lograra mantener a flote. Un bidón o galón, el cual metí dentro de una camisa y lo amarré a través de mi cuerpo para que me sirviese a manera de flotador. Me meto sin saber nadar, pero con la convicción de que Dios me va a ayudar y con la ayuda, pues, lógico, del flotador. Sé que si me quedo, muero. Y sé que si intento la fuga, también me voy a morir. Entonces tendré la satisfacción de haber muerto en libertad. John Franklin Tao llevaba pocos meses en Me Too cuando el frente oriental de las FARC ataca a esa ciudad colombiana cerca de la frontera con Brasil. Al momento del ataque, Pinchao tiene 24 años y recientemente ha sido ascendido al grado de subintendente. Siempre se escuchaba de tomas donde el número de guerrilleros a atacar eran de 300, de 500 y nunca habíamos escuchado un número mayor. Pero para nuestro caso, escasamente contábamos con 75 policías aproximadamente y fuimos atacados por alrededor de 2.000 guerrilleros. Me tuve sin comunicado totalmente por tierra. El río no es navegable y el único acceso es por vía aérea. Entonces sabíamos que difícilmente podíamos llegar a unos refuerzos. Las FARC son un grupo que no piensan nada. Simplemente actúan. Simplemente actúan con instinto. Con instinto violento. La guerrilla entonces empezó a utilizar cilindros bombas, pipetas de gas. Cuando cayó un cilindro, levantaba vidrios, ventanas, levantaba paredes, tejas. Como en un hongo y después empezaban a caer como unas piezas de granizada. Allí se dieron ejecuciones con tiros de gracia a los compañeros que no podían moverse por sus propios medios. Ya la guerrilla, viendo que ya estamos sin munición y nada, entonces empieza a bombear gasolina y a advertir a los policías que si no se entregan que los incineran. Por primera vez, las FARC logran la toma de una ciudad capital en Colombia. En el ataque, 16 policías mueren y 61 son retenidos. Entre ellos se encuentra John Frank Pinchao. Han pasado más de 24 horas desde que el subintendente de la policía colombiana, John Frank Pinchao, se fuga de un campamento de las FARC. Al no saber nadar, un flotador improvisado lo ayuda a mantenerse a flote. que la juega, son por ese lado. Vivo, muerto, vivo, muerto, 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 muerto. Vivo, muerto, 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 muerto. Tengo el inconveniente de que el lugar donde iba a salir hay una planta que le llaman uña de gato, que tienen pequeñas esquinas a manera de uñas de gato. Era imposible salir por allí. Pero era la casualidad que allí había una corriente de agua y terminaba mandándome al centro del río. y en mi alma pues como de salvarme el vidrio me empezó como a hacerme presión sobre la garganta. Mi nombre inflamó, me causaba dificultades para nadar. Intento nadar hacia las orillas, pero uno mantiene la calma. Se agita y empieza como a abraciar a ver si lograra llevarla, pero es imposible. A lo lejos observé un poco como de basura de la selva. Troncos, plantas, cosas así que están a la villa. Entonces entendí que era la oportunidad de nadar hacia las orillas porque habría una corriente que me llevaría allí. Yo quería llegar al pueblo de Miraflores porque tenía una vaga idea de dónde me encontraba por ciertos indicios que tenía de los lugares donde habíamos pasado. Asumí que el río en que me encontraba era el río Aopés, el cual me conduciría aguas abajo al municipio de Miraflores. Pero Pinchao está desorientado. El curso del río que sigue no es el Baupés, sino el Apaporis. Cuando se detecta una fuga se reactivan inmediatamente todos los organismos de seguridad y de anillo de seguridad. la orden que tiene el secretario que cualquiera secuestrado se fuge lo que da es la pena máxima. Muerte tanto los que están custodiándolo como el comandante. Entonces la actitud del comandante es una actitud agresiva que de la única forma busquenlo vivo o muerto. Tráiganlo. En los cascos urbanos las milicias de las FARC también son alertadas sobre la fuga del policía. En un momento no tuve claridad si fue una planta que se me asemejó a un ser humano o si en realidad era un ser humano que me estaba buscando. Entonces el intento de alejarme de esta persona pierdo el discurso del río. Vamos quitándolo los arneos. Vamos amarrando. Dale. Hacemos de niños uniformados con sus fusiles que estaban participando en la toma. Eran niños que comúnmente vivíamos en el pueblo y doloroso cuando se da cuenta de uno que realmente estaban adelantando la obra de inteligencia y pues el día de la toma ya tomaron su fusil para atacarnos. además de amarrando las manos pasan unos cordeles por tus brazos igualmente al cuello. ellos decían y le llamaban chaleco que da una extensión que se amarra a un compañero que está atrás para iniciar caminatas de tal forma que si le tiraste este cordel que queda termina ahorcando a quien va adelante. La primera caminata nos tomó cerca de dos meses fueron recorridos pues a pie y posiblemente pues también en canoas en lanchas no se puede perder nada de tiempo en una marcha y si el hombre se rehúsa a caminar le dan duro a ese lo golpean lo obligan le dicen que tiene que andar que a tener o si no lo matan o lo fusilan o lo dejan ahí cuando empiezan a transportarnos pues por unos lugares donde había selva virgen pensé que me están internando en la selva para asesinarme ellos simplemente obedecen órdenes y que por más simpatía que intente dar hacia nosotros ellos en el momento que le ordenen dispárele a fulanito a sutanito no lo va a dudar y lo va a hacer de inmediato de los 61 policías secuestrados en la toma de Mitú seis incluyendo a Pinchao son oficiales la fuga del subintendente de la policía colombiana John Frank Pinchao entra en su tercer día los guerrilleros continúan tras su rastro pero ahora no están sonros una patrulla del grupo jungla de la policía nacional se suma a la búsqueda del fugitivo tenemos que ir hasta los municipios de Pacoa y Puerto López empezó a crecer la información de que había un rehen que había logrado burlar la custodia o mejor a los realmente verdugos que los tenían secuestrados la fuerza militar en combinación con la policía montó una especie de anillo sobre puntos críticos donde se estimaba que cualquier rehen jugado de la guerrilla debería hacer tránsito por ellos tenía la seguridad de las brújulas pero usted va a sacar mis brújulas para avientarme la brújula de agua es una aguja inmantada que se coloca en un recipiente con agua y en el momento que se deja flotar sobre el agua esta le indica el norte magnético y la sorpresa es que están oxidadas que no sirve que están desimantadas a los problemas jugarse a la patria es fácil lo que pasa es que la guerrilla tiene una ventaja porque la mayoría de los que están en la guerrilla son gente del campo Se conocen todas las clases de plantas, diferencian las huellas de un animal con el otro. Camarada, unas huellas no deben ser más de dos horas. Gente que se conocen, la palma de manos, su terreno. La persona que se lance a la fuga, la captura o se muere. Guerrilleros y policías buscan a Pinchao, quien alejado del río, está perdido en la selva. 60, 60 sigan, pendiente allá en el área. Cierre, entendido, seguimos a la búsqueda. El sol le sale por el oriente y se oculta por el occidente. En el momento que se tenga determinado oriente-occidente puede determinar norte-sur. Pero resulta que antes del mediodía la sombra cambia de rumbo. A tres años de ser secuestrado, Pinchao cree que va a ser liberado como parte de los acuerdos de paz entre el presidente Andrés Pastrana y las FARC. Rápido, rápido, que está muy demorado, así es para hoy, rápido. Mándose en un grupo, los demás en el otro. Rádele, rádele. Cuando salimos, los subalternos los dejaron adelante, los mandos los dejaron en la parte final. Rádele, pinchao, rádele, rádele, a ver. Y nos empezaron a meter selva adentro, por la selva virgen. En ese momento pensé que nos iban a matar. Se íbamos caminando por la selva adentro, selva adentro. Y la sorpresa fue cuando llegamos a un campamento donde está un grupo de secuestrados, de oficiales y suboficiales. El presidente Pastrana logra que las FARC liberen a 54 de los 61 secuestrados de la toma de Mitú. Pero la guerrilla retiene a los oficiales del grupo con el fin de mantener su poder de negociación en el futuro. Camarada, estos también van para el otro paquete. Ya nos habían hablado de grupos, de paquetes, como tal. Y entendí que no era momento de mi liberación. El comando jungla de la policía llega a la zona donde se presume... ...que el rehén fugitivo pueda buscar una ruta de escape. ¡Vamos! ¡Vamos! Escucho un sonido de un motor, como un generador de electricidad. Entonces me queda la inquietud. Si se trata de un laboratorio para procesamiento de coca... ...o si se trata de un campamento guerrillero. Pinchao se guía por el ruido del motor para reencontrarse con el río. ¡Cámarada! ¡Cámarada! ¡Por acá se fue! ¡Por acá se fue! ¡Cámarada! ¡Vamos! Después de permanecer ocho años en cautiverio... ...el subintendente de la policía colombiana, John Frank Pinchao... ...se fuga de un campamento de las FARC. Lleva cinco días tratando de sobrevivir en la selva. Lleva cinco días en la selva. ¡Vamos! 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 claro que uno puede sobrevivir en la selva sin ropa, uno puede soportar la picadura de los insectos, pero sin alimento es imposible. La guerrilla nos proporcionaba un alimento que es una harina, entonces pues yo hice una porción suficiente. La farinha que se mojaba pues no la botaba. Los primeros días pues me alimenté con ella. Con la mojada, para no desperdiciarla. El agua cocolorante, simplemente se mete el agua en el río, en el caño o en donde hay agua. Se le echa coroadante, se revuelve, se le echa azúcar y se sirve así. La desnutrición crónica es un proceso que ocurre precisamente por un desbalance en el tipo de alimentos. Van a favorecer gastritis, diarreas crónicas. Llegó una epidemia de diarrea, pues solicitamos que nos dieran permiso salir. Venga, déjenos salir que necesitamos usar el baño. No, el comandante no ha autorizado nada. Pero hermano, estamos enfermos. Por lo tanto, nos tocó, unos al lado de otros, hacer nuestras necesidades allí. Siete veces me dio paludismo. Siente uno que como que si le cogieran el cerebro y le inyectaran como aire y quisiera como salirse del cráneo. Una fiebre alta. En vómito constante. Otra de las enfermedades que nos atacan constantemente es la leishmaniasis. Son pequeños insectos que pican la piel y se va como pudriendo. Esto, a través del tiempo, puede conllevar a unas secuelas y a unos daños de órganos que pueden ser permanentes. A raíz de la humedad se me crearon hongos y en medio de los dedos se reventaba y causaba cierto dolor. Cuando llego al río, la casualidad es que he escuchado un motor. Y me puse a mirar de qué se trataba. Eso ya no, ya no, viejo. Después de cinco no, no hay más. Tocada de cinco. Recuerdo que fue algo curioso que yo le escuché hablar que dijeron cinco días. Y entonces yo saqué mis propias conjeturas. Si en cinco días no dan resultados, ya el comandante a la orden, el guerrero da la orden que se regrese. Después de cinco días, en el monte no se busca, pero se reactiva más la milicia, que está pendiente a los pueblos. Pinchao y los demás oficiales de la policía secuestrados durante la toma de Mitú llevan cuatro años en poder de las FARC. En medio de otra marcha en las selvas colombianas, la guerrilla divide al grupo. Allí en el secuestro se crea como una modus vivendi. Era una forma de vivir en la cual simplemente tu única preocupación era conservar la vida. Cuando nos separan en pequeños grupos, como vemos un grupo de diez personas, dentro de las cuales hay dos políticos, que es Ingrid y Luiseladio Pérez. A Ingrid y a mí nos unen a un grupo de ocho entre militares y policías, y ahí estaba el señor John Frank Pinchao. Una persona muy inquieta. Todos los días estaba preguntando algo. De política, del devenir del país, en fin, hasta cómo se cogen los cubiertos. Después, Ingrid ofreció dar clases de francés, y los alumnos éramos Pinchao y yo. Ingrid fue una persona muy importante en mi vida, que me invitó a soñar, a mirar más allá, a crearme metas grandes, y no solo con sus palabras, sino me lo enseñaba con sus hechos. Ingrid me contaba cómo había protagonizado cuatro fugas. Esto me marcó mucho, porque fue como un corrientazo, como un golpe de despertar para mí. Yo me enteré del nacimiento de mi hijo, a través de cartas. Fue muy doloroso, pues porque uno de mis sueños era que cuando trajese un hijo al mundo, fuese en unas condiciones aptas. La convivencia con Ingrid, Luis Eladio, y la noticia de ser padre, hacen que Pinchao piense por primera vez en la posibilidad de fugarse. Quiere uno huirse, pero ya el deseo es algo, y la concreción del hecho es más duro, porque ya tiene que buscar uno los elementos necesarios para poder sobrevivir, y además buscar el momento indicado para poder salir. No levantaba, iniciaba la marcha, intentaba lo que más podía caminar. Pero ya cuando no había posibilidad de caminar, pues me metí al río. Calculaba que no me cogiera mucho la tarde para poder bajar palmas, arrancarle sus hojas y hacer una cama para poder dormir allí. El comando jungla de la Policía Nacional recibe órdenes de abandonar la búsqueda del policía fugitivo. Después de permanecer en cautiverio ocho años, el subintendente de la Policía Colombiana, John Fran Pinchao, toma la decisión de fugarse. Pero más de dos semanas en la selva, sin alimentos y con múltiples dolencias físicas, lo debilitan seriamente. Enfrentarse a un escape, a una fuga en unas zonas inhóspitas, en unas zonas, digamos, adversas, conllevó a un estado de mayor deterioro muscular y a un mayor estado de deterioro nutricional. Con el fracaso del proceso de paz, Álvaro Uribe es elegido presidente de Colombia y de inmediato emprende la mayor ofensiva militar de los últimos 40 años en contra de las FARC. Están sobrevolando los helicópteros y estos bajaron tanto que la guerrilla temió de que fuese una operación para nuestro rescate. ¿Cuál es que nos van a sacar? Y lo que hicieron fue rodearnos, apuntándonos con sus fusiles. Uno siente la esperanza de que va a ser rescatado, pero igualmente tiene la certeza de que va a ser asesinado. La guerrilla empieza a ser desplazada constantemente. No permanecemos mucho tiempo en cada campamento. ¡Ráyelo, rápido, rápido! Y las condiciones se vuelven un poco más difíciles. Escasea la alimentación. Escasea el jabón. Escasea el vestuario. Escasea todo. Igualmente, las caminatas se hacen más largas y más duras constantemente. Llega un momento de tantos años que con la convivencia se vuelve tensa. Se crean amores, también se crean odios. Con pinchados, yo creo que desde el comienzo hubo como mucha empatía, pero eso le generó una animadversión en el resto de los militares y policías. Y esa animadversión se iba acrecentando con los días. Y tuvo enfrentamientos y trompadas que eran casi que como el producto de ese roce que se presentaba por el hecho de ser amigos nuestros. Bienvenidos todos nuestros oyentes en las selvas de Colombia. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Bienvenidos todos ustedes a las voces del secuestro. El siguiente mensaje es para John Frank Pinchado. Jenny, adelante con su mensaje. Buenos días, hermanito. Nos encontramos a pocas horas de despedir este año. Uno más sin tu presencia, uno más en cautiverio. Mi hermanito, hoy como es costumbre, nos reuniremos en casa. ¡Es Jenny! Te extrañaremos un montón, así como cada uno de los días que pasan. Mi hermana menor, Jenny, fue un motor muy importante en este cautiverio. Porque era quien me inyectaba como el deseo de seguir soportando, quien me daba fuerza. Ella fue una persona que estuvo constantemente. Que no falló un solo domingo para enviarme mensajes. Hermanito, recibe saludos de todos los que creemos en ti. En una ocasión estaba intentando conciliar el sueño. Cuando escuché, el sonido era como un característico de un tigre. Ya como ya había terminado, era por donde tenía que subirme. Cuando se acertaba más fuerte y más fuerte, lo que hice fue subirme. Ya una vez arriba, escuché que este animal cogió una presa. La golpeaba contra los árboles y al momento que me quita la vida, pues se devuelve. Cuando sentía la madrugada, era que me despertaba en Puerta Guacerda. Mi cuerpo pues se enfriaba. Y para evitar pues un ataque de hipotermia, me ponía a saltar, a hacer flexiones, a correr en el sitio. Para poder mantener el calor corporal. Se acercan a nosotros con las cadenas y envían a colocárnoslas. No, cadena no. Y pues, al estar pues bajo la presión de un fusil, pues no hay mayor resistencia que se pueda hacer. El peso del candado, al hacer presión contra la garganta, le generaba pesadillas a uno. Ya mis compañeros estaban directamente al borde del desespero. De pronto a la una o dos de la mañana escuchábamos unos gritos pavorosos. Era pinchado, como desesperado, gritando como que si alguien lo estuviera agarrando. Para reventar la cadena, tuve que hacer uso de una idea loca. La amarré en dos palos, empecé a girarlos uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Y en efecto se reventó. Yo a lo lejos vi un helicóptero que estaba sobrevolando. Y después me causó mucha alegría porque pensé que si el helicóptero estaba allí sobrevolando era porque allí había personal de la Fuerza Pública. Tras sobrevivir la toma guerrillera de Metú en 1998. Permanecer secuestrado ocho años por las FARC. E intentar una fuga casi imposible en las selvas de Colombia. El subintendente de la policía colombiana, John Frank Pinchao, cree estar cerca de la libertad. Yo a lo lejos vi un helicóptero que estaba sobrevolando. Me causó mucha alegría y me voy con más entusiasmo hacia el lugar. Cuando se da la orden de evacuar el grupo y hacer una extracción aérea helicoportada del grupo, lo que sucede es que hay una gran tormenta que evita que los helicópteros tengan esa capacidad de movilidad unas horas antes. Cuando llego al grupo de policías, se sorprenden porque dicen que durante ese tiempo ya todo el mundo me daba por muerto. Tanto guerrilla como Fuerza Pública creían que ya estaba muerto. Ese día yo recibí una noticia del capitán, un responsable del equipo Jungla, diciéndome, tengo a Pinchao, lo hemos encontrado y lo llevamos de regreso a Bogotá. ¡Hijo de puta guerrilla de Malta! Estar al lado de mis padres fue como un descanso. Porque sentía que había culminado el sufrimiento de ellos, de tantos años, ocho años y medio. Porque muchas veces sufre más quien está afuera que quien está padeciendo de un secuestro. La experiencia de ser padre, la alegría de conocer a ese hijo que, aunque conocía por medio de fotos y videos, no había tenido la oportunidad de abrazarlo, de sentirlo físicamente. Es como la reconciliación con el tiempo. Pincho, Pincho, Pincho y la guerrilla, ¡pau, pau, pau! Nos disparaban para que nos calláramos y esa emoción de todos nosotros ahí en el campamento, cuando escuchábamos la noticia por el radio de que Pincho había salido un lío. Por un día muy, muy especial. Mucho antes que terminara de recuperarse, Pincho retoma sus funciones como subintendente de la Policía Nacional de Colombia. Una de sus primeras tareas es colaborar en la planificación inicial de lo que luego se conocería en todo el mundo como la Operación Jaque. Los testimonios de Pincho debieron reconfirmar el modus operandi de la guerrilla, porque impresiona mucho ver al intendente Fran Pincho hablando y describiendo en términos psicológicos la mentalidad, la lógica, la manera de actuar de los guerrilleros. Eso, yo diría, termina con el resultado más importante en toda la historia de la lucha contra la guerrilla en Colombia. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!